¡Fuelas de los tres! ¡Sí, lo sí, señor! Ahí se va, saludos, ayer mecánico, Toyo. ¡Vaya evento que realizaron esta tarde noche! 8 de diciembre queda escrito en la lente oficial de los caripeos. ¡Listo, le está metiendo la mano! ¡Listo, metiendo la mano! ¡Lo está cazando! ¡Lo está cazando! ¡Se los va a dejar caer! ¡Fiel, hijo de la mano! ¡Y ahí se va el martillazo! ¡Sí, que el martillo, hombre! ¡Eso, el jaloneo! ¡Este toro sigue, y sigue, y sigue! ¡Y ahí que está breve! ¡La tonta! ¡La tonta de martillazo! ¡Cuidado, hijo! ¡Cuidado por ahí, el amigo! ¡Que está toreando al toro! ¡Cuidado, hijo! ¡No, échale cuidado! ¡Échale cuidado por ahí, amigo! ¡Cuidado, cuidado, hijo! ¡Cuidado con la cintura por ahí, Gabilán! ¡No, échale, señoras y señores! ¡Mé, es este anáreo! ¡Mé, es este anáreo!